José Manuel Soto ha descolocado a Bertín Osborne con su afilada, y sonada puya en su programa de Canal Sur, el show de Bertín. El cantante José Manuel Soto fue el pasado viernes 1 de julio el último invitado de Bertín Osborne en su programa de Canal Sur, el show de Bertín, cerrando con él la segunda temporada del formato. El presentador ha tenido la ocasión de preguntarle por los aspectos más desconocidos de vida personal y profesional, lo que no esperaba es que se iba a llevar un zasca por parte del invitado. Durante su entrevista, José Manuel Soto ha empezado hablando de su relación con la música. Yo no tuve claro en absoluto que me quería dedicar a la música. Ni lo tengo claro todavía, ha empezado diciendo entre risas. Y ha proseguido, me gustan los viajes, los caballos, el deporte, el mar, la música me gusta mucho. Me ha servido para darme a conocer, y entrar en el corazón de mucha gente, pero no ha sido toda mi vida. Para el artista es imposible dedicarse a una sola cosa, porque tendría la sensación de estar perdiéndose la vida, y muchas otras que le podrían hacer feliz. La vida es tan amplia, es tan bonita, la vida tiene tantas cosas que dedicarse a una sola cosa no lo sé, me cuesta, ha confesado ante Bertín Osborne. En la entrevista, José Manuel Soto también ha querido hablar del éxito, el éxito no te acompaña siempre. Hay gente que sí, pero lo normal es que el éxito sea algo que vaya y venga. Si tú te obsesionas con el éxito y de golpe lo pierdes sufres muchísimo. El zasca de José Manuel Soto a Bertín, ¿te dieron ese premio a ti? Pero el momento más surrealista de la noche ha llegado con un dardo que le ha lanzado José Manuel Soto a Bertín Osborne en plena entrevista. Ambos estaban hablando de los premios que más ilusión les había hecho recibir. ¿Sabes el que me hizo mucha ilusión? El de la mejor voz del Festival de San Remo, en Italia, explicaba Bertín Osborne. ¿Qué es el premio a Bertín Osborne? ¿Qué es el premio a Bertín Osborne? ¿Qué es el premio a Bertín Osborne? ¿Qué es el premio a Bertín Osborne?